Oh 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 Yeah, Barigua Bro by Richie Mmm Mmm Ella me tiene enamorado De su cuerpo te deseado Ella es la droga más fina Con la que me intoxica El cuerpo me la vida, mami, me tiene juzgado Vámonos para el futuro, tú y yo estamos pegados Mami se desimula Mami se desimula Mami se desimula Que estás tan segura porque me tienes mal Pero no mami chula, tú eres mi vampira Pasemos un buen rato Cerremos el contrato De tu cara linda quiero un retrato Mami en la noche causamos impacto Tomemos un trago Causamos más de un estrago Tú tranquila yo lo pago Solo se trata del mal Mal Veo como cambia el color de tus ojos y me tientan Flow raro pero al sol me doy cuenta que lo inventan Sicario por tu amor ya matado más de treinta Lo infarto que contengo solo que me alimentan Acompáñame no quiero ver la luna apagar esta vez me curo la caramba en la noche es más larga que ayer dañado sin saber qué hacer te miro y no entiendo por qué fingimos estar perreando bien rozarte pal tema Hacemos un buen rato cerremos el contrato de tu cara linda quiero un retrato Mami en la noche causamos impacto Tú y yo nos pensamos y la noche alargamos en la cama arreglamos por nuestra parte le damos Baby vente que pa' mi no es suficiente tu poris metiendo de mente que importa que dice la gente Te puedo hacer saber todo lo que no irás te enseño a conocer conmigo aprenderás Todo lo que sea amor sé que te va a encantar escápate bebé vamos a otro lugar Te puedo hacer saber todo lo que no irás te enseño a conocer conmigo aprenderás Todo lo que sea amor sé que te va a encantar escápate bebé vamos a otro lugar Te puedo hacer saber todo lo que no irás te enseño a conocer conmigo aprenderás Todo lo que sea amor sé que te va a encantar escápate bebé vamos a otro lugar Gracias por ver el video.